¿Qué es el proceso para la búsqueda y petición de material de la biblioteca? El proceso para la búsqueda y petición de material de la biblioteca es en la sala de consulta, en los equipos que se encuentran en ese sector. Lo que ustedes deben hacer simplemente es ingresar al ícono donde dice catálogo y entrar con su usuario y su contraseña para poder pedir el material. En este caso ya estamos dentro del sistema, en este caso vamos a hacer una búsqueda sobre pedagogía infantil, pero en este caso solo vamos a buscar tesis en pedagogía infantil. Aquí podemos hacer búsqueda de libros, documentos, congresos, revistas, tesis, lo que necesitemos en este caso y según dependiendo del material que tengamos que consultar, nos va a decir cuál es el procedimiento que debemos seguir para eso. En este caso tenemos tesis que se encuentran en papel y en digital. En este caso podemos dar clic en alguna tesis que nos interese y lo vamos a pedir desde acá, teniendo en cuenta que no estemos en ninguna sanción o que no estemos sancionados. Le damos existencias aquí en la parte inferior izquierda del catálogo y lo podemos pedir en este caso para sala. Cuando le damos clic en sala nos va a pedir nuestra contraseña y le damos ok. Después de que lo pedimos siempre es necesario tener en cuenta que debemos cerrar a nuestro usuario para evitar inconvenientes con los otros usuarios. Cuando terminemos aquí nos vamos a acercar a la sala, a la parte de circulación. Allí lo que va a hacer es, nuestra petición va a llegar al depósito, del depósito suben el material a que se le asigna nuestro usuario y en circulación lo que nos van a hacer es entregar el material y nos harán firmar una ficha de entrega para que nosotros lo podamos consultar en este caso. Gracias.